Vamos gente, con la reacción Pokémon Presence 2023, 10, 9, 8, 7, 6, estamos en Twitch con un extensible, pasaos, lo tenéis en la descripción, 3, 2, 1, vamos. Pokémon Presence, ahí está. Ahí está Isihara, voy a subirlo un poquito, ¿vale? Un poquito. Quiero que lo escuchéis fuerte. Vale, día de Pokémon. La fecha en que Pokémon Rojo y Verde salieron a la venta en Japón. Ojito, el Pikachu da miedo, ¿eh? Ese Pikachu da miedo, tío. Ese Pikachu con Nia. Todos habían descubierto 151 Pokémon. Y ya ha superado los 1.000, gente. Exactamente. Ahí está, nos agradecen el apoyo. Bastante bien. En la presentación de hoy, nos traemos noticias de Pokémon de lo más variadas. ¿Ok? En primer lugar, campeonato mundial de Pokémon de este año, ojito. El primero que se celebrará en Japón. Mr. Chris Brown, hazlo de lado. Hay cosas de Yoto detrás, gente. Hay cosas de Yoto detrás. Cuidadito aquí. Hola, Pokémon, entrenadores. Vale, Chris Brown nos va a hablar del mundial de Pokémon, ojito. Vale, perfecto. Estoy muy contento de acompañarte de nuevo para hablar de un premio de un millón de dólares. Venga. Un premio de un millón de dólares. Vale. El año pasado en Londres fueron más de 10.000 entrenadores. Buah, brutal, eh. Brutal. Muchas gracias, Alvarito, por esa sub. Vale, perfecto. El 2023 se celebrará en Japón por primera vez. El primero que se va a hacer en Japón. Uf. Brutal, eh. Brutal. Brutalítico. Del 11 al 13 de agosto en el Yokohama. Fijaos, hay artworks por cada año. Vale, uno de los diseños centrales del campeonato mundial de Yokohama. Vamos a ver ese artwork, ese diseño. Vale. Ojito. Con los iniciales de paldea. El cacho también por ahí. Yokohama Japan 2023. La verdad que el artwork está muy tocho, eh. Muy, muy tocho con el dondozo. ¿Queréis que vaya a Yokohama, gente? Vamos a Yokohama. Streameamos ahí IRL. Sería locura, ¿no? Sería mucha locura. Thank you. Thank you. Me ha hecho gracia que haces. Thank you. Vale. El Pikachu ese es de miedo, gente. Os lo prometo, eh. Bueno, este año en Yokohama, campeonato mundial de Pokémon. Tienes que puntuar primero en otros eventos para poder ir, para que no te echen. Vale. Echad un vistazo a esto. Ya hace Pika. Detective Pikachu Returns, gente. El leak es real. El leak es real. Ah, no. Pokémon Trading Card Game. Ah, gente. ¿Esto es del juego de Pokémon que ya han anunciado? No mames. ¿Esto es el juego de Pokémon que ya han anunciado? A ver, esto ya está público en la Nintendo Switch. El Trading Card Game antiguo. ¡Oh! Brutales esas cartas, eh. Esas cartas ahora valen miles de dólares cada una. Esas cartas valen miles de dólares ahora mismo. Pues te saco un Clefiri. Ojito, ¿con ruleta y todo? ¿Con ruletita y todo? Cuidadito aquí, eh. Cuidadito aquí que te saco un Mewtwo. Uh, Venusur. Esta es tocha. Venusur, esta es tocha. Le saco todo el mazo con el Charizard de 20.000 dólares que tiene Hola. ¡Dios! ¡Dios mío! Nada, ese Charizard es invencible, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Nueva colección de cartas o qué van a hacer? Pokémon Trading Card Game Classic. ¡Pum! Pokémon Trading Card Game Classic. Vale, anunciaremos más detalles. O, hey, ok. Pues no sé si van a anunciar una... Un set premium de juego de cartas de Pokémon que dure de por vida. ¡Ojito! Creado por Nendo Creatures y de Pokémon Company. Vale, muy guay. Pero será como una especie de Monopoly eso, ¿no? Mostraremos un primer adelanto del producto en el campeonato mundial de Pokémon, así que esperamos que no os lo perdáis. Vale, muy pero que muy interesante. Vale, ¿una nueva aventura Pokémon? ¿Nueva? Ah, esto será el anime. Gente, esto es el anime. El anime en Netflix. Yo digo, ¿una nueva aventura ahora de repente? Si no me he puesto vaselina todavía. Vale, supervisa las películas de Netflix en Asia. Y esta mujer nos va a anunciar el nuevo anime de Pokémon para Netflix. La primera colaboración de Pokémon y Netflix, ok. Vale, muy muy guay esto. Pero esperemos que esté para todo el mundo. No me digas que es Netflix Japón, porque yo ahora mismo me abro la cabeza. Así que es Netflix mundial, ¿vale? Si no, nos enfadamos aquí. Vale. Netflix en colaboración con Pokémon Company. Una nueva serie para su plataforma, la Conserje Pokémon. La Conserje Pokémon. Nueva serie para Netflix. ¿Buscando historias reales que puedan emocionar a una audiencia? Trabajamos para convertir las historias y los mangas predilectos de la audiencia en historias increíbles. Vamos a iniciar una trama totalmente nueva que expandirá el universo Pokémon. Con animaciones de stop motion de lo más innovadoras. Para dar vida a este nuevo proyecto, vamos a colaborar con el increíble equipo creativo de Dwarf Studios. La serie, que está ambientada en un complejo hostelero Pokémon, contará la historia de nuestra conserje, Haru. Y de todos los Pokémon que se irán hospedando allí. Es un hotel Pokémon. Esperamos que os gusten estas primeras imágenes de la serie de Netflix, la Conserje Pokémon. Es una conserje que trabaja en un hotel de Pokémon donde se alojan Pokémon. Y anunciarán más noticias pronto. Una serie de Netflix. Ojito al arte, ¿no? Ojito al arte, también interesante. La conserje Pokémon. Y esta es su historia. ¿Pero es un Psyduck? Ah, no. Soy feliz si tú eres feliz. Muchas gracias, señora Kim. La conserje Pokémon es una nueva serie de animación creada por Netflix y Pokémon. No sé qué leches es esto, gente. Seguida al tanto para no perderos su lanzamiento. Muy bien, veremos la conserje Pokémon, por supuesto. Continuemos con las últimas noticias sobre nuestros juegos. Ojito que no anuncian nada nuevo de momento, sino noticias sobre ya los juegos. Nuevas noticias sobre ya los juegos que ya tenemos. ¿Qué tal vais progresando por vuestra búsqueda del tesoro en la región de Paldea? Hoy tenemos preparadas algunas noticias sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Se viene. Pero antes repasaremos algunas de las últimas novedades de algunos de nuestros otros juegos. Joder, macho, no me metas ahí. No me metas ahí el hype, amigo mío. Vale, DLCs, gente. Se va a venir DLCs, ya os lo digo. Vale, Pokémon Unite. Se va a venir Zacian, si no me equivoco, con nuevos holo atuendos, ¿vale? Segundo año de servicio y hemos superado los 100 millones de descargas. Bastante bien. Más y más Pokémon se han unido al combate, lo cual ha generado nuevas estrategias y formas de juego. Novedades. El Pokémon legendario Zacian se unirá ahora a los combates Unite. Bastante tocho. Su movimiento Unite es espada regia, ¿vale? Un ataque feroz que puede dejar marca. Bastante guapo este Zacian, ¿eh? Vale, además puede cargar su espada con energía a EOS para lanzar un ataque aún más fuerte. Ojito. Bueno, esto revienta, ¿no, gente? ¿Qué es One Hit K.O.? Vale, los nuevos solo atuendos, que ya hemos hablado de ellos. Están interesantes. Vale, el evento Zacian Adventures ha dado comienzo, ¿vale? Tienes que completar misiones para ir consiguiendo las recompensas y también conseguir a Zacian gratuito, ¿vale? Si no me equivoco, es gratuito Zacian. Vale. Bastante interesante. Combates de brigada también para conseguir recompensas y demás. Así que, bueno, interesante. Y código de regalo para celebrar el día de Pokémon. Hazte con una medalla potenciadora de oro de Zacian que te seguirá. Vale, Pokémon Day os va a dar una medalla potenciadora de Zacian. Y luego Pokémon Unite Asia Champions League. Ojito. Ojito. El evento se transmitirá el 18 y 19 de marzo en el canal de YouTube de Pokémon Asia en inglés. Interesante porque vamos a tener campeonato mundial de Pokémon Unite. Para todos los que os guste Pokémon Unite, campeonato mundial para darle ahí muchas cañas. Mucha caña, gente. Muchas cañas, digo. Mucha caña. Vamos a ver. Ojito. Nueva receta. No, esto es Pokémon Café Remix. Pokémon Café Remix con los iniciales de Paldea, ya os lo digo. Y además que si os logueáis hoy vais a obtener a Greninja con el atuendo Cocininja. Así que, bueno, ya sabéis, los que os guste Pokémon Café Remix. Ahí os podéis meter para conseguir tanto a los starters. Ojo a esta receta, ¿eh? Ojo a esta receta. Y esto, parece que el aroma de nuestro último plato ha atraído a algunos clientes a la cafetería. Pokémon Fruta. Pokémon Fruta. Yo no me he pasado ni la liga. Justo ayer derroté al último dominante. Dios mío. Ahí estamos. El nuevo plato de Pokémon Café Remix para conseguir Esprigatito, Fue, Coco y Quaxley. De momento, la filtración acierta. Cosas que ya habíamos analizado antes, ¿eh? Pokémon Day en Pokémon Café Remix. Nuevo atuendo de Greninja, Cocininja. Y no hay más. Ahora podéis realizar repartos a una gran selección de Pokémon Chefs de 5 estrellas que han ido apareciendo en el juego. Vale, vuelven a los repartos Victini, Mimikyu, Eevee y Celebi. Vale, bastante interesante. Un reparto exprés por 11, ¿ok? Pokémon Café Remix yo me vicie, ¿eh? Tengo que decir que yo me vicie en su día. Pokémon Café Remix yo me vicie en su día. La verdad que está guay. No es un juego que está entretenido de móvil, ¿eh? Yo es un juego que recomiendo estar bien de móvil. Vale, Pokémon Masters y X. Te vienen nuevos campeones. Campeones, Cynthia, Lance, ahí estamos. Nuevas parejas, gente, de campeones de los juegos de Pokémon. ¡Dios, Dianta! ¿Dianta qué voz tienes? ¡Shinan! ¡Shinan! Este Pikachu de terror pasará a la historia. ¡Ojito! ¡Llegan los neocampeones de Galar! Ahí está. Vale. Esto es interesante, gente. Actualización tocha de Pokémon Masters eX, ¿eh? Actualización tocha de Pokémon Masters eX. De Pokémon Masters eX la filtración no había dicho nada, ¿eh? De Pokémon Masters eX la filtración no había dicho nada. Ahí tenemos a Berto, hostia, con el Articuno de Galar, muy tocho. Roxy, con Morpeco o con Zapdos Galar, creo. ¿No? Vamos a ver. ¡Oh! Moltres Galar con Roxy, es verdad. Moltres Galar con Roxy. Muy tochos estos, ¿eh? Y luego Lionel y Charizard también llegan a Pokémon Masters eX, ¿ok? Inicia sesión para hacer y reclutar hasta 100 compis. Interesante. Y 3.000 joyas de regalo. Vale, celebra 3 años y medio. Muy bien. Vale. ¿Y ahora qué pasa, tantos Pikachus? Vamos a continuar con otro vídeo. A ver qué pasa. Imágenes no procedentes del juego. Buenas noches. ¿Qué juego? ¿Detective Pikachu? Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas? Buenas noches. Pokémon Sleep. Pokémon Sleep, gente. Registrando la hora a la que nos acostamos y a la que nos despertamos. Ojito. Por fin vamos a poder arreglar nuestro horario con Pokémon Sleep. Ahí estamos. Tendremos que registrar a la hora que nos acostamos y poner una alarma para despertarnos, ¿vale? Así que, ojito. Pokémon Sleep no incluye una función de realidad aumentada. ¿Os imagináis? Como un Sleep y de repente te abraza un Slowbro ahí. Estás durmiendo y un Slowbro. Hola, guapo. Te doy un beso. Ojito. Te despiertas y sientes ahí un... Mejor no digo lo que vas a sentir cuando te despiertes. Porque si hay un Bulbasur con su tentáculo haciéndote así por la cara, no sé si es muy bueno, ¿eh? Ojito. El Slowking durmiendo tranquilamente. A ver, aquí ya se han... Aquí ya se están yendo de la olla, ¿eh? Tampoco me voy a levantar y hacer good morning a un Pikachu. Vale, vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Has dormido? Que flipas. Good morning. Good morning. ¿Qué pasa aquí? Todos los Pokémon durmiendo. Pero dime cómo funciona. Me pongo un alarma y ya está. Y me hago el mejor entrenador del mundo. El sueño de los campeones. Pokémon Sleep. Ojito que me gusta el logo con el Snorlax. Logo mejorado con Snorlax. Ahí lo tenemos. Y te vas de casa y dejas a tu Pikachu en casa. Vale, sí nos has hecho esperar, sí. Pero finalmente Pokémon Sleep llega, gente. Llega. Estará disponible este año, ojito. Vale. Vale, un juego que nos haga desear levantarnos. Vale, bastante guay, ¿eh? Bastante guay esto. Vamos a ver, nos lo van a explicar. Vale, el mundo de Pokémon Sleep. Vamos a ver. Vale, el evento tiene lugar en una pequeña isla. ¿Dónde estará Snorlax? Vale, interesante. Y el profesor Neroli, nuevo entrenador, ¿eh? Nuevo Pokéentrenador. Lo único que tendremos que hacer es dormir bien. Vale. Se medirán, registrarán y analizarán vuestros ciclos del sueño. Lo que os había dicho, ¿vale? Vale. Dentro de unos tres tipos de sueño. Ligero, medio y profundo. Vale, los tipos de sueño. Lo que quiere es que deseemos levantarnos, ¿vale? Aquellos Pokémon con patrón de sueño similar al vuestro aparecerán junto a Snorlax. Vale. Vale, si mantenéis el hábito, podríais incluso descubrir en el juego posturas de Pokémon poco comunes que la mayoría nunca verá. Pues parece que cada especie puede dormir en distintas posturas. Uf, gente, no me está gustando, ¿eh? No, pero dime que evolucione o que combata. O algo. Disfrutad yendo a dormir y despertándoos cada día a la vez que investiguéis las posturas de los Pokémon junto a Snorlax. No mames, tío. No pueden haberlo hecho así. ¿No voy a atrapar Pokémon ni nada? No. No, no, no. No, gente, qué mal. Ni atrapar Pokémon, ni evolucionar, ni combatir, ni nada. O sea, ¿para qué me quiero despertar? ¿Para ver las posturas que hace Pokémon Go Plus? ¿Pokémon Go Plus Plus? ¿What the fuck? Este es el accesorio Pokémon Go Plus Plus. Oh, el nuevo accesorio, ¿eh? Para utilizar con Pokémon Sleep y Pokémon Go. Interesante. Es muy simple de usarlo con Pokémon Sleep. Pulsar el botón cuando vas a dormir. Y volverlo a hacer al despertar. Bueno. ¡Pikachu! Madre mía. Pero, ¿nos sirve esto? Además hay un Pikachu un poco como un Go Plus. ¡Pikamika! ¿Ok? ¿Puede cantar nanas? ¡Qué leches! ¿Puede cantar nanas el Pikachu este? No, gente, esto ha sido fail total. Yo pensaba que podrías atrapar Pokémon, evolucionarlos... Pensaba que podríamos hacer muchas más cosas. No simplemente coger y ver posturas de Pokémon durmiendo. O sea, ¿para qué quiero yo ver posturas de Pokémon durmiendo? ¡Ojito! Esto está guay, ¿eh? Con el accesorio podemos hacer de todo, sin abrir el móvil. Interesante. Y tienen previsto añadir nuevas funciones. Esto está guay. Esto está guay, gente. Esto está bastante guay. O sea, no hace falta ya abrir el móvil. Simplemente con el dispositivo, giras Poképaradas, capturas Pokémon y demás. Vale, el 21 de julio de 2023 se viene. Vale. Interesante. Y tendréis acceso a una investigación especial de Pokémon GO. Bueno, pero un poco de fe esto, ¿eh? Un poco de fe esto. Vale, anunciaremos más detalles sobre Pokémon Sleep y el dispositivo de Pokémon GO Plus en el futuro. Vale. Interesante. Vamos a ver. ¿Qué más anuncian? Vamos a ver. Pokémon Sleep. Un poco de excepción para mí. Seguimos con las últimas noticias sobre Pokémon Escarlate y Pokémon Púlpura. Ojito, DLCs. Actualización. Las nuevas entregas de la saga Pokémon. Vamos a ver qué anuncian, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sí me interesa. Nintendo Switch. Vale. Nuevo evento de Tera Incursiones. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? El bichardo. No me lo creo. No me lo creo, gente. Nuevo evento de Tera Incursiones de las Fusiones de Suicune y Virizon. ¿En serio? ¡Qué leches! No puede ser esto. Tera Tipo Psíquico y Tera Tipo Agua. Nuevos Pokémon Paradoja. Llegan Ondulagua y Ferroverdor. Tipo Aguadragón y tipo Planta Psíquico. Ojito, que se vienen nuevas incursiones. Ondulagua en Pokémon Escarlata. Y Ferroverdor en Pokémon Púrpura. Nuevo evento de Tera Incursiones. Ojito, mantente el día para no perdértelo. El evento comenzará poco después de esta emisión, gente. Poco después de esta emisión tenemos nuevas Tera Incursiones. Brutal, gente. Brutal. Brutalítico. Brutalítico. Vale. Brutalítico.